La agenda programada en la ciudad fronteriza de Ipiales para la socialización del COMPES agropecuario inició con dos horas de retraso. El ministro Ira Gorri llegó al sitio de la reunión sobre la una de la tarde. Todos los recursos que están dedicados a mejorar la productividad en el campo, la eficiencia, a ser competitivos, a meternos en cadenas productivas que no podemos seguir haciendo que la gente siempre... O sea, el sueño que yo tengo es lograr que la gente siempre, habiendo ya vendido el producto, que va a sembrar. Luego de escuchar atento las solicitudes de las autoridades regionales, resaltó el capítulo especial de las comunidades Pastos y Quillacingas y la inversión especial para fortalecer el campo. No que siempre lo que cree que va a ser, que puede sembrar, porque siempre en ese sitio han sembrado eso y no sabe cuáles van a ser las consecuencias de esa siembra cuando termine y vaya a cosechar el producto. Eso es lo que nos está matando, que es que uno siembra sin saber qué es lo que tiene que sembrar, qué es santo en la zona, no tiene existencia técnica. A la reunión también asistieron el director nacional de FINDETER y el viceministro de Desarrollo Rural.